La cantante de pop estadounidense Taylor Swift pronunció un emotivo discurso en favor de la igualdad de derechos para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en un concierto en Chicago, en cualquier situación es muy valiente. Lidiar con los sentimientos de forma abierta, pero es mucho más valiente cuando uno sabe que deberá luchar contra la oposición de la sociedad al hacerlo, dijo la cantante, según el Hollywood Reporter. Swift declaró que espera que el mundo sea un lugar en el que todos vivan y amen con los mismos derechos. Junio es en Estados Unidos el «mes del orgullo», durante el cual la comunidad LGBT celebra el trato abierto de su identidad sexual y aboga por la tolerancia. ¡Suscríbete al canal!